En las calles Los Andes de Humberto Arristizábal, en la ciudad de San Gabriel, está ubicada la última cerrajería del Cantón Montúfar, un sitio donde se respira trabajo y años de sacrificio de una pareja, por lo que Jorge Guillermo Caicedo Pozo, de 81 años de edad, es considerado como el último herrero de ese cantón. Este oficio, duro, 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 porque más antes no había como de hierro que se compra para hacer cualquier cosa, se compra y se hace rapidito, más antes no había eso. Aurelisa Leiton, su compañera por más de 40 años, también recuerda cuando el negocio era bueno y fabricaban escuadras para camiones, incluso rememoró que el oficio le permitió educar a sus hijos y dos nietas. Con él estamos ya unos 28 años de aquí, y de allí él trabajaba arriba en el empedrado, con los dueños de esto. Como ellos ya se murieron, entonces, dijo, nosotros le dejamos, dijo, para que acabe de educar a los hijos. Con el aparecimiento de nuevos y modernos métodos para la elaboración de llaves y cerraduras, el trabajo redujo ostensiblemente, sin embargo el sitio hoy se ha convertido en un museo. Si vienen así los gringos, vienen así, bastantes vienen así a ver cómo hace, y unos dicen, y así, le digo yo de acá, no, le digo así, no es. En la provincia del Carchiluz, Jiménez, Ecuador TV.